La Liga Nacional de Fútbol Sala 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 Descansa en paz, la persona que ha fallecido en un tremendo suceso en las últimas horas en Antequera, en un incendio. Y nosotros ya volvamos al partido, a esta decimotercera jornada va a poner el balón en juego Uman Tejera. Miguel Fernández y Carlos Correlea preparados para que... Botella López Hidalgo Mané, indique en el comienzo... Empieza el partido de Fernando Arguelles. Ya la ha perdido en la pelota Uman, balón de Dani Santos. Intentó sorprender pero se cruzaba por delante. Manu García le pegó el balón y recupera la posesión. El equipo verde. Intenta sorprender una salida de la presión con Cone a mitad de pista. El balón es para Juanra, buscando al pivot. Y goleador, 17 tantos de Miguel Fernández. Sin ninguna duda, el máximo peligro. El equipo de Moli. Carlos Correlea tocando el balón para Miguel. Este para Juanra. Juanra para Miguel, ahí va el número 5. Y Dani Santos tapando el disparo. El balón para Juanra. Y presiona bien... Manu García. Bienvenida, anticipados a Miguel Fernández. ¡Vamos a ver el saque! ¡Vamos a ver el saque! Sale Mendiola con el balón. Este para Mimi. Mimi buscando a Nacho Pedraza. La pica. Pero se le fue. Se le fue al tirachinas que el pasado miércoles fue autor de dos golazos. Uno en plan colectivo y otro en plan individual. Importante para esta victoria. El ganar cuidado va a poder recuperar el tirachinas. Ahora se la lleva Mimi. Tranquiliza el juego. Retrasa ya para Manu García. Nacho Pedraza retrasando para Mimi. Ahora al izquierdo a Manu García. Sale ese encuentro. Carlos Corredera intenta Manu García. La tiene que volver a Mimi. Este con Nacho Pedraza. Nacho Pedraza buscando a Luis Santos. ¡Al palo! Sigue el peligro. El balón es para Nacho Pedraza. La retrasa para Mimi. Y Mimi, ¿para dónde con él? Y ahora es Mendiola el que tiene que intervenir. Empieza el partido eléctrico. Balón para Nacho Pedraza. Este con Dani Santos abriendo para... Manu García la devuelve para Dani Santos. Tocando con Mimi. Buscando en profundidad a Nacho Pedraza. Pero el balón termina en manos de... Ya lo viene en la ayuda Dani Santos. Sigue así. Vamos a ver al final. El balón creo que termina en saque de esquina. Comentaba Leo Herrera en la previa. Ojo con Miguel Fernández que es muy difícil de defender. Bueno, la presión ahora del Valdepeñas. Que de un corne ha obligado a UMA. Bien Mimi. A jugar con el portero. Dani Santos. Intenta marchar Dani Santos. La pierde. Cuidado ahí la pérdida. Se da a Juanra. Este con corredera. Retrasa de no para Juanra. Se va bien corredera. El balón. Al segundo palo. No hay nadie. Dani Santos. Anu García pisando el balón. Gira el juego. Este con Nacho. Se ha llevado un golpe. Manu García en un sitio peligroso. A la altura del cuello. Se queja el banquillo. Se recupera Manu García. Vuelve a rodar el balón por el Fernando Arguelles. Corredera. Con Juanra. Bueno. La presión de Dani Santos. La roba Dani Santos. Cuidado. No la pierdas. Hay ratón. Mimi se queda el balón en medio. El balón para Nacho. La baja Nacho. La mortiva con el pecho. La retrasa para Dani Santos. Este con Mimi. Y empieza el Valdepeñas. Nacho Pedraza. Con Dani Santos. Ahí a punto de girarse. Nacho. Banda para el Valdepeñas. Mimí. Balón para Nacho. La baja. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno alicantino. Manu. Manu. Manu García. Cuando llegamos al minuto cuatro del partido. Es todo terreno alicantino. Ha marcado el primero para el fútbol Sala Valdepeñas. Hay que recordar que ya se adelantó. En la pasada temporada y también en la anterior. Y al final los partidos se acabaron en empate. Empiezan ya las rotaciones. Ha entrado el capitán Grisky. También Dani Aguilera. Oscar. Y Dani Ramos. También el Valdepeñas empieza. Las rotaciones han entrado en pista. Iván Quintín cayó al Estramo y Quique. Vendió la mitad de pista para salir de la presión. Quique aguantando el balón. La retrasa para Cayo Alves. Ahí está el brasileño. Retrasando para Iván Quintín. Este Gonzamo. Iván Quintín se quita el balón del medio. En ese coloque. El equipo de Leo Herrera. Ya ha puesto el balón y al juego el UMA. Dani Aguilera. Nos entendió con Dani Ramos. Y pierde el esférico. El equipo antequerano. La afición azulona. Que se ya estaba animada con este tempranero tanto de Manu García. Se activa aún más. Estamos buscando a Quique. Cuidado ahora contra el golpe. Busca a alguien. A punto de robar el Valdepeñas. A la roba de Iván Quintín. Que se intenta machar. Sigue Iván Quintín. Falta la primera de UMA. Falta de Oscar. Ya ha puesto el balón. En movimiento el Valdepeñas. Estamos encarando la retrasa para Cayo Alves. Amaga ahora Cayo. El disparo. Y Zamos intenta marchar. Cuidado la pérdida de Zamos. Puede haber falta. No pita nada. Ni tampoco la de la ventaja. Recupera a Oscar. Entre líneas con Dani Aguilera. Ganó el segundo paro. Madre mía. Ahora que se ha podido encontrar Crispi. Al final. Mendiola. Se hace con el esférico. Cayo Alves. Gonzalo. Cuidado. Se va el veneno. El veneno para Quique. Quique calma el fuego. Y empieza para Cayo Alves. La pierde el Valdepeñas. Recupera posesión. UMA Antequera. Oscar. Tocando con Crispi. Crispi no tiene agregos. Va a tener que jugar con Cone. A la presión Cayo Alves. El balón muy largo. Para encontrar a Oscar. Recupera la posesión. El equipo binatero. Ahí está. Zamos con el esférico ya. Hablando para Quique. Que se intenta marchar. Que bien se ha marchado Quique. Ahí está el niño de la casa. Está solo. Se juega el disparo. Termina jugada. Y se colocan de nuevo. Los hombres de Leo Herrera. Hemos sobrepasado. El primer minuto de juego. El primeros cinco minutos de juego. El resultado de 0-1. El gol de Manu García. Crispi. Crispi con Oscar. Este con Dani Aguilera. Cuando ahora el balón detrás. Cuidado Quique. Lo de Pedalquique. Quita el peligro de encima. La jugada ensayada. El balón. Para Dani Ramos. Bien atento. Iván Quintil. A despejar el peligro. El peligro. En movimiento Crispi. Se le acabó el tiempo. Muy buena la defensa del equipo de Leo Herrera. Caio Válvez. Se va haciendo el bloqueo para que tenga Zamo sitio para encarar. Pero se le fue el control. Y el rebote acabó en manos de Cone. Dani Ramos. Bien. Ahora Zamo en la presión. Vuelven las anotaciones. Ha vuelto nuevo. El goleador de Uma Entejera. Miguel Fernández. También ha vuelto su tocayo Miguel. El número 5 de Uma. El toque también ha regresado a pista es... Mimi por parte de los azulones. El disparo de Oscar. Desviado. Nos estamos viendo constantemente. Buscan. Un balón sin terribles para Miguel Fernández. Se quedó corto el balón de Mimi. Ahora Miguel quiso jugar con Oscar. Pero el rebote tras tocar en Mimi. Le dio a Ero. Miguel no quería. Y recupera la conexión el equipo de Leo. Nacho Pedraza que también ha vuelto a pista. Tiene en mano. Maimano. Pero se le fue luego el control a Nacho Pedraza. Qué bien. La defensa a ultranza. Se está viendo que rápidamente siempre hay un compañero ayudando al cierre. Presiona Nacho Pedraza. No haga falta. Está de espaldas. Muy decisivo el Valdepeña. Si vemos la lucha incarnizada ante el teniente coronel. Y Miguel Fernández. Lo tiene claro. Los cupilos de Leo Herrera. Esto es una guerra sin cuartel. Con Miguel Fernández. Porque sabe que es el mayor peligro de UMA. Es para también para volver a pista Dani Santos. También la ha hecho ya mano vacía. Y bien con Oscar. Y ya lo a punto de despejar. Vaya para donde vendió ahora. La primera de la roca. El disparo. Creo que fue de Nacho Caballero que tiene sus primeros minutos. Ahora bien Miguel despejando para que no llegara el envío de Mendiola a Nacho Pedraza. Y el más de un centenar de azulones animando. Y ya lo a punto de llegar al segundo para la corto Miguel Fernández. Vamos a ver el contragolpe de UMA. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mimi! ¡Qué inciso! ¡Qué incisimo está el equipo de Leo Herrera! ¡Qué intensidad! Juanra. Juanra con Nacho Caballero. Este con Miguel. Nacho Caballero intenta recortar a Dani Santos. Le tiró la puntita. Spawner tocó el último. Miguel Castilla. Nacho Caballero para Juanra. Ensayo del 2 de Antequera. Mendiola ya buscando a Nacho. Final. El balón acaba en Nacho Pedraza. Peor la pierde al intentarse marchar de Juanra. Juanra con Miguel. Le lleva al juego. Cuidado el balón. Que llega al que no tiene que llegar. A Miguel Fernández. Ahora cortó bien en la ayuda de Nacho Pedraza. Y se llevó el balón Dani Santos. Dani Santos con Nacho Pedraza. Intenta marcar el tirachinas. Pero corta a Miguel la banda. Va a sacar de banda Manu García. En corto para Dani Santos. Y este con Mimi. No se enciende con Nacho Pedraza. Que estaba... Dándole apoyo más atrás. Recupera ya un más. Viene al corte ahora de Nacho Pedraza. Vamos a ver si es un 3 contra 2. El balón para Dani Santos. Y este para Manu García. Manu García para... Gol, 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 gol. Gol del Valdepeñas. En propia de portería de Juanra. Él no quería. Marca segundo al equipo de Leo Herrera. cuando llegamos al minuto 9 de encuentro, marca el segundo el equipo de Leo Herrera el pase de Dani Santos buscando de Manu García buscando a Dani Santos y la cortó Juan Ra pero sin querer el secorte del esférico terminó haciendo el gol, el segundo para el equipo azulón Juan Ra, otra vez recupera Dani Santos Dani Santos para Nacho Pedraza Nacho Pedraza que intentó jugar de memoria y Nacho, casi recupera el esférico sigue Nacho ahora sí pita en la primera del Valde Peñas ya está en juego Nacho Caballero jugando con Juan Ra que está en cara a Nacho Pedraza el balón de Juan Ra buscando a Nacho Caballero que encara a Dani Santos cuanta calidad tiene este chaval el 31 de Mantequera Juan Ra envío para Miguel Fernández y ahí estaba Mimi y ahí estaba el teniente con el Castilla para evitar que progresara la jugada va a sacar Crispy va a sacar Crispy Crispy atrás para Juan Ra sale a ese encuentro Manu García presiona también Dani Santos al final vamos a ver vaya control que ha hecho Miguel Fernández cuando decimos que es el hombre en mejor estado del equipo malagueño no es por algo ya está preparado otro cuarteto por Leo Herrera para dar descanso a los hombres que están en pista Manu Azea con Dani Santos Dani Santos buscando a Nacho Pedraza la baja Miguel Fernández que este retrasa para Nacho Caballero que tranquiliza el juego retrasando para Crispy Juan Ra Juan Ra no se enciende con Miguel Fernández vuelve en las rotaciones primeros minutos también para David Velasco por parte de Uma y también por el jugo Salazar de Peñas llegan los primeros de Juanan tocando el Valde Peñas Iván Quintín con Dani Santos no se entienden pierde el esférico el equipo vinatero sigue esperando en la línea de cambios el balón de Dani Ramos no encuentra a nadie cuidado que bueno el saque como la pincha el ratón el ratón de atrás para Samo Samo dispara Kone disparo fácil a las manos de Kone tira el contragolpe pierde el balón la recupera la recuperaba el Valde Peñas pero la perdió finalmente al no entenderse estamos con Dani Santos y de la presión del Valde Peñas David Velasco retrasando para Oscar este abre a Crisby Crisby buscando la espada de Iván Quintín no la encuentra porque la corta el centinela Quique y que para Iván Quintín este con Samo estamos jugando con Juanan que la lucha y al final la gana pero el paso no fue bueno ahora está Valde Peñas sentando una serie de imprecisiones que no están teniendo tener la posesión del balón a 8'17 del descanso sigue a 0'2 y en Quique el balón Menziola el envío de David Velasco la despejó a Corre Menziola Oscar la volea arriba vamos este jugando con Iván Quintín corta Dani Ramos sigue con la posesión Alvalde Peñas Iván Quintín jugando para Juanan la baja bien ahí está el número 6 azulón la cortó David Velasco y sigue el balde Peñas con la posesión de la bola saca Juanan en corto para Iván Quintín vuelve a tocar David Velasco vuelve a ser banda para el equipo azulón Iván Quintín ahí está ya depositando el esférico en el suelo corta de nuevo David Velasco ya es córner Iván Quintín el balón el balón atrapa para Zamos el disparo de Zamos arriba para lejano del veneno ahí Velasco con Crispy este con Dani Ramos intentando marchar Dani Ramos pero el el toque hacia adelante fue demasiado largo y se marchó por banda saca Iván Quintín manda para Zamos entre ellas a Juanan que finalmente la perdió vamos a ver si sale de ahí David Velasco no, no salió porque la cortó el balde Peñas pero al final el envío fue demasiado largo para que llegara Zamos y recupera la posesión David Velasco se entera bastante de Quique se marcha de Quique y va el balón que bien vendió la vamos a ver contra golpes esta Quique Quique con Zamos Zamos aguanta Zamos que bien Zamos yo creo que ha sido falta ahí está David Velasco jugando con Oscar este para Dani Ramos Dani Ramos intentando marchar de Quique que bien Quique tiene el niño de la casa este con Juana Juana con Quique vamos a ver Quique 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 para donde Recone Paya Pia ha sacado el portero de Uma Antequera para evitar el tercero del Valdepeñas el Valdepean Quintín escorre de nuevo tocó en Dani Aguilera va a sacar Zamos Zamos con Quique se encontró el balón y le dio a él no era el balón al final la pelota terminó por línea de banda y vuelve a los dominios de Uma Antequera Miguel Miguel tocando con Dani Aguilera que no se entendió con corredera y pierdió de nuevo el esférico el equipo de Moli que lo tiene claro ha descansado lo justo Miguel Fernández Zamos con Mimi ya el balón de Mimi no fue bueno presiona Quique Dani Aguilera que se ve forzada a jugar con Cone Cone jugando la corta Zamos este con Juana Quique Juana 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 tiene que retrasar Juana final despeja al peligro Carlos Corredera y el balón vuelve al fútbol Salamal de Peñas Juana tocando de nuevo a Mimi la devuelve al teniente con el Castilla cuidado aquí que no la pierdas Zamos buscando al otro lado a Juana no lo encuentra se marcha vuelven los cambios se marcha Juana se marcha Zamos entra en Cayo y Nacho Pedraza intenta marchar Dani Aguilera de Nacho pero pierde el balón Humá Cayo con Mimi quería jugar directo con Nacho tocó Miguel Fernández sacará de banda el equipo azulón Cayo con Manu García le da descanso a Quique Mimi para Nacho el esférico lo controló fuera Carlos Corredera con Miguel Miguel se ha devuelto de nuevo al 3 de Humá Dani Aguilera Dani Aguilera toca Humá en campo propio la presión del Valdepeña es buena defendiendo y evitando que lleguen los balones a Miguel Fernández Carlos Corredera Carlos Corredera Carlos Corredera que metía el balón para buscar a Miguel pero se tiró el León el disparo de Cayo arriba se tiró el León Manu García para cortar el envío que buscaba a Miguel Fernández lo tiene clarísimo el equipo de León Carlos Corredera encarando que esa marcha de Manu García el balón para Dani Aguilera el paradón de Mendiola ahí está Miguel Fernández luchando por Mimi vamos a ver Cayo aguanta bien espalda la salva este con Nacho Pedraza que al final se aprovecha del doble rebote con Miguel y con Dani Aguilera saca Cayo para Manu García poco ha descansado en todo el terreno alicantino Cayo con Mendiola que bien Cayo con que esto que es sutil ha dejado en cabo a todas las líneas de presión de UMA ahí está Manu 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 al lateral de la red seguida un Mantequera con el balón va a sacar Miguel atrás para Carlos Corredera ya abriendo a Dani Aguilera que me entraba a meter directamente a Miguel Fernández y se buscó de primeras al propio Dani Aguilera despejó Manu García de momento pues parte del equipo de Leo Herrera no ha participado Jota Miguel directo el juego es totalmente directo siempre buscando al pivo siempre buscando a Miguel Fernández Dani Aguilera le deja mejor dicho Miguel le deja el valor a Dani Aguilera para que lo ponga ya en juego el cambio de UMA saca detrás para Miguel este a Carlos Corredera a la izquierda encalando a Manu García detrás de uno para Miguel Carlos Corredera el primero ahora ha roto la línea de Manu al corte tapando el envío que buscaba de nuevo aquí si no a Miguel Fernández va a sacar de banda UMA se encontró Carlos el balón pero la punterita no funcionó recupera Valde Peñas ahí está Cayo Alves Cayo Alves encarando a Dani Aguilera se intenta más a Cayo Alves yo creo que hubo desplazamientos según el colegiado no recupera UMA recupera ahora el Valde Peñas Manu García abriendo a Cayo Cayo jugando a la banda contraria donde está Mimi Mimi buscaba a alguien pero comienza luego con Miguel banda para Valde Peñas y pide tiempo muerto Leo Herrera 3'32 para que llegue el descanso manda el Valde Peñas en el marcador 0'2 el gol de Manu García y Juanra en propia portería que de momento dan la victoria al equipo valdepeñero pero ya se saben que los partidos frente a UMA Antequera y frente a Moli no se deciden hasta el último segundo de partido lo pudimos lo pudimos ver cuando estuvo Antequera en primera división donde pese a que no le fueran bien las cosas y acabara descendiendo en su primera temporada los encuentro siempre eran agonizantes hasta el final una plantilla ya muy cambiada la que jugó en primera también de la pasada temporada donde ya no están los clásicos de UMA Antequera como eran Claudio de la Silva y Tete ya ha sacado tras el tiempo muerto Cayo Alves Vini mandó para Ventiola Ventiola buscando largo a Nacho Pedraza la baja Nacho pero yo creo que estaba afuera el árbitro dice que no y de nuevo el que tiene la posesión es el Valde Peñas manda ya jugada Cayo Alves Vini Chaban a Nacho no se entendieron posesión para Humante que era Juan Ra Carlos Corredera y la presión de Vini sigue Vini sigue Vini balón para Cone Cone buscando largo a quien a Miguel Fernández vigiladísimo por Manu García Ventiola buscando a Nacho Pedraza lo encuentra Nacho Cone el envío de Ventiola a Nacho Pedraza y el remate de este pega Nacho pega en Juan Ra sigue Nacho balón para Mivi la pala de nuevo Cone un Mantequera jugando Miguel Fernández la presión es encarnizada es encarnizada Manu García la que ha hecho Manu García la segunda de Uma vamos a ver la falta vamos a ver la falta Nacho Pedraza Nacho Pedraza dispara cuidado cuidado se va Cayo Alves buscaba Dani Santos mini balón para Dani Santos ahí está Dani Santos cuando con Key que no se lo esperaba y la marea azulona que no para Dani Mar Juan Ra con Oscar Dani Ramos cuando con Frisbee al final da tu juego el Chapi de Uma balón a los dominios de Miguel Mediola Quique Quique jugando con Oscar cada balón se lucha como si fuera el último ahí va está Juan Ra vamos a ver que pita va a haber falta para el Valdepeñas efectivamente la segunda del Valdepeñas vamos a ver el saque en la esquina Crispi corta Dani Santos al primer palo va donde Crispi buscando a Juan Ra demasiado largo la ticla de Marcaracone pone buscando a Crispi se la jugó Mendiola se la jugó Mendiola otra vez Crispi intentando sorprender pero Mendiola despeja a Corner de nuevo el capitán ahora sí buscando la golea de Juan Ra pero indica al colegiado que no ha sido de puerta sino de banda 1'38 para el intermedio sigue la victoria azulona Mendiola en todo lado al largo buscando a Dani Santos y en Cone Juan Ra para Crispi para Crispi sale a su encuentro Jique Oscar Oscar gira los juegos al lado contrario manda para Dani Ramos este con Crispi la recibe de nuevo el 9 de Uma falta la tercera del Valdepeña Crispi jugando con Juan Ra Crispi con el balón buscando a Dani Ramos intenta marchar que bien Dani Santos sigue Quique avanta Quique de espalda sigue Quique sigue Quique retrasa Iván Quintín la salvadilla de la casa este con Dani Santos a punto de recuperar Uma y así fue Dani Ramos con Oscar entramos ya en el último minuto Juan Ra Juan Ra el sistema está de Iván Quintín está abriendo para Dani Ramos Dani Ramos sale ese encuentro Dani Santos entre Dani para la cosa Oscar sigue Oscar el disparo se estrella en la muralla nomantina del equipo de Leo que pida a sus hombres que salgan quedan 25 segundos para el descanso Juan Ra deja pasar para Dani Ramos Dani Ramos la puede robar y Van Quintín no llega ahí está Oscar casi la roba Zamo el envío de Dani Ramos para Oscar no fue bueno 15 segundos 15 segundos para el descanso balón para Mendiola lo ha sacado a Quique Quique con Zamo Zamo para Van Quintín que no quiere ni ver el balón a sacar Crispy 9 segundos Crispy que la pone para Juan Ra la baja Juan Ra aguanta bien de espada Iván Quintín el disparo que se estrella en Zamo sigue el peligro 4.52 para el término de los primeros 20 minutos Neolcapi de Uma buscando que tocaran alguien no tocó nadie se perdió por la línea de fondo para sacar Mendiola 3.54 en toda la buscada Dani Santos lo encuentra el ratón que se la jugó 48 centésimas para que llegue el descanso Cone la va a poner arriba el envío de Cone se acaba la primera parte nos vamos al descanso con el resultado de 0-2 el gol de Manu García y Juan Ra propia portería nos vamos a descansar un poquito de estos intensos primero 20 minutos y volvemos en la segunda parte aquí a Valderrec para vivir esta decimotercera jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala Kelme y Aliseda Inmobiliaria patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala y Aliseda Inmobiliaria y Aliseda Inmobiliaria